Hace mucho tiempo que yo estoy enamorado De una señorita que quiera acabar conmigo Hace mucho tiempo que yo estoy enamorado De una señorita que quiera acabar conmigo Ella bien lo sabe que yo soy apasionado Que ya no me quiere negro será mi destino Esa señorita no ha sabido valorar Es cariño fiel de un hombre bueno y sincero Esa señorita no ha sabido valorar Es cariño fiel de un hombre bueno y sincero Como yo soy pobre algo le puedo brindar Plata no le ofrezco porque veo que no la tengo Plata no le ofrezco porque veo que no la tengo Plata no le ofrezco porque veo que no la tengo Un día que tendrá que convencerse De que un hombre bueno al conseguirlo es trabajoso Plata no le ofrezco porque veo que no la tengo Plata no le ofrezco porque veo que no la tengo Gracias por ver el video.